Continuamos con Los del Barrio. Aquí en San José del Jardín se han esmerado muchísimo en recuperar sus parques, en ponerlos bonitos, en tener muchas actividades. ¿Cómo se ha manejado esto, María Magdalena? Pues sí, sí ha habido mucho progreso en los parques, porque antiguamente no habían esas máquinas que hacían unos ejercicios para el adulto mayor, hay variedades para los niños, han arreglado mucho los parques. ¿Cuántos parques hay más o menos? Aquí es donde estamos, en este momento, este parque fue recuperado hace como ocho años porque estaba en servicio de otras empresas. Entonces, se recuperó y es del barrio para la utilización de toda la comunidad del barrio. Está muy bueno. ¿Y cuántos parques hay, María Magdalena? Tres, tres parques. ¿Este podemos decir que es el principal? Este es el parque Los Pinos, este se llama el parque Los Pinos. El otro se llama el parque Respaldo a Roldán, le dice, quedó, porque es el de San José. Sí. Parque San José. Porque don José Roldán vivía ahí. Es. ¿Sabes? Si no le busque más marco y no le ponga más tiza a la valla. Sí, como hay bastante empresa, entonces son muy utilizados para mucho deporte. Pero están muy bonitos, están chéveres. Hablando de deporte, mi señora, ¿qué hacen ustedes, Lucía, los adultos mayores? ¿Cómo se entretienen? Pues los adultos mayores asistimos dos días en la semana a hacer ejercicios y allí pues las personas necesitamos mucho movimiento para no envejecernos tan rápido porque pues estamos en los 15 y tenemos que recuperar mucho más energía y años para vernos más jóvenes de lo que estamos. Me encanta eso, así se habla, muy bien. ¿Quién de ustedes sabe preparar fríjoles? Fríjoles cualquiera. Yo creo que todas tenemos que saber hacer fríjoles. Yo, oiga. Las antioqueñas. Yo soy de Tolima. Yo no sé hacer fríjoles, es que yo no sé cocinar. No le creo. Con marrano o sin marrano. Bueno, bueno. El marrano era para los fríjoles y para los fríjoles. Con marrano, con pezuña, con plátano. ¿Sabes cómo me gustan a mí los fríjoles y las pepas, por ejemplo? Con almóndigas. No, pero sin las pepas esas a mí no me gusta el fríjol. Me gusta ese, ¿cómo se llama? La tintilla. Ah, el caldo, el caldo. El caldo. Pues aquí hay un sitio donde preparan los fríjoles y tienen un chicharrón que dicen los dueños, que tienen un toque muy especial. Cambien y miramos a ver si le gana la parada al fríjol de mis marías. ¡Qué delicia de fríjoles! Señor, una cosita, su merced. Su merced, una cosita. Mucho gusto, Próspero. ¿Cómo me elevar? ¿Su merced, el secretario? Sí, como no, ustedes, son los secretarios, los clientes. Siéntese, siéntese. Muchas gracias, muy formal, muy gentil. ¡Qué cosa tan rica de fríjoles! Señor. ¿Dónde nace la receta? Yo soy muy curioso con el tema de la comida. ¿Dónde nace la receta? Esto viene por gusto y por también necesidades, por circunstancias. Porque creemos que este negocio comienza con una necesidad de buscar el emprendimiento. ¿En qué año? En el año, hace 16 años. ¿Y usted qué se dedicaba? Se dedicaba antes a vender muebles y electrodomésticos. ¡Qué bien! ¿Y desde hace cuánto? Desde hace 16 años. ¿Está dedicado a hacer? Sí, claro, a estar acá y a estar los mejores fríjoles. Nos hacemos, recuerden una cosa, a un próspero, los hacemos más que todo con cariño y otros condimentos de segunda. Yo no me sé su nombre. Jaime es mi nombre. Yo me llamo Próspero Guerrero. Gracias, don Próspero. Oye, me da bailito. Gentil, me alegra tenerlo acá. Gracias, sumerse. Me deja conocer un poquitico como la cocina, no sé, como el sitio. Es que me parece espectacular. Claro, me parece. Y me sigue contando su historia. Y me alegra que conozca a todos nuestros compañeros, a toda mi gente. Y con lo que sí, vamos, don Próspero. Ya vengo aquí. Claro, con mucho gusto. Está en su casa, cómodo. ¡Qué fríjoles! Me alegra mucho que le hayan gustado, don Próspero. Óyame, increíble. Y tiene acá su barra de ensalada. Yo tengo que comer más verdura. Claro que sí, claro que sí. Tiene que venir todos los días, ojalá. Aquí tenemos todas nuestras barras de ensaladas. Nuestro plato lo acompañamos siempre con todo esto que es natural y los mejores productos. Y usted que era una persona que vendía neveras, licuadoras, hornos, microondas, termina siendo los mejores fríferes. Sí, claro. Eso sí, cuénteme ese milagro. Claro, se lo voy a contar con mucho gusto, Próspero. A ver, hace 16 años cuando me di cuenta que ya las empresas de Electrodomésticos Grandes llegaban. Sí. Entonces los pequeños nos íbamos a quedar pues ya muy difícil poder trabajar con crédito. Y he tenido amigos que están en la gastronomía. Un gran amigo mío que tiene restaurante de la Vida Alcalera tenía este negocio, este restaurante pequeño. Invito a mi esposa a que lo acompañara. Y yo fui acompañándola, acompañándola y me gustaba mucho la gastronomía. Y ahí fue donde aprendí. Y ahí comenzamos a tener acá este negocio pequeño y para poder sobrevivir porque después de los 50 años aquí no nos da el trabajo. Don Jaimito, ¿esto siempre empezó así de grande y así de decorado? ¿Fuera más chiquito? No, es así de pequeño, siempre ha estado. Ha estado así de pequeño. Bueno, ¿pequeño? ¿Cuántas menas tiene? Tenemos 30 mesas. Hola, pero el local es como grande. Don Jaimito. Y Huitraguito como el cantante, ¿no? Sí, señor. Acaso me sé para que lo vean en la casa. Hola, y a propósito. Le eché el ajícito a los frígoles. ¿Cómo le pareció? No, la locura. Con picatoco, eso sí que hace. Este es un ajícito que hacemos con pimentón, miel y mucho cariño y otras cositas. ¿Con un tico? No le puedo dar la fórmula, pero usted me está tomando el sal. No, señor, no le puedo dar la fórmula, pero si le gustó, créanme que esa es la fórmula. Y mucho cariño, ¿no? ¿Para usted qué es este barrio? Para mí es un buen barrio, he estado aquí 16 años. He estado 16 años y aquí he desarrollado muchas cosas, comenzando porque he vivido. Para mí es los mejores frígoles con ají, de pimentón y miel. Así se ríe uno y la cual está bueno cuando está con buena compañía y nos divertimos. Martín, ya nos vamos a ir, pero en materia cultural, ¿qué más podemos encontrar aquí en San José? Bueno, hay actividad en los grupos de adulto mayor, de danza, por ejemplo, el grupo que lidera aquí la Junta de Acción Comunal. Pero también tenemos la sala Augusto Oal, que veíamos la nota al comienzo, con espectáculo de teatro y escénico todos los fines de semana y los días viernes, para que la gente asista. Muy fácil de llegar aquí en el barrio San José. Nos vamos con Alejandro Cruz para que nos ponga a bailar. No hubo nada. Es una canción bien bonita, ¿no? Una canción que me ha ayudado mucho, fue la última que escribí, la que estábamos lanzando, la que hicimos el videoclip. Es una canción que es un poquito roquerita, pero es muy triste como empieza, pero a todos nos ha pasado esto, todos nos hemos ilusionado de algo que nunca ha existido. Bueno, pero entonces ponga la parte roquerita, porque si no, miren, no le bailan, nadie se puede ayudar. A bailar, a bailar, a ver. Nosotros mañana vamos a estar desde otro barrio de Bogotá, desde otro municipio, acompañándolos a ustedes, encontrando historias así, como nos encontramos hoy en San José, el jardín en la localidad de Fontibón. Nos vamos con No Hubo Nada, de Alejandro Cruz, porque así se llama la canción, pero él sí tiene mucho para dar todo este 2019. Somos los del barrio y les decimos hasta mañana. Me di cuenta tarde, que tú no estabas, para qué escribo canciones, si no hubo nada, para qué malgasto versos en un fantasma, para qué maldita sea, está tu nada, para qué maldita sea, está tu nada, si no hubo nada, si no hubo nada. Solo un fantasma, ¿de qué sirven las palabras si no estás, si el recuerdo que me mira no me escucha? Esa era la historia de los dos Y yo sigo rodando por tu voz Los del barrio La calle La calle